Buenas tardes, que lindo, que bonito, toda mi gente, lo quiero mucho, soy yo, Ricardo Capellán, tu clásico del humor, le retero a toda mi gente que me da el seguimiento de lo que es mi canal de YouTube, en todo se puede con el clásico del humor, ahí vamos a tener lo que es parobias, lo que es drama, suspenso, acción, chiste, ahí vamos a tener todo, ahí tú te vas a divertir conmigo con el clásico del humor, en todo se puede, así que te espero a ti que me está mirando, te espero que me sigas por Instagram, que me sigas también por Facebook y por YouTube, quiero que te suscribas en este mismo momento para que le de apoyo a lo que es tu gran amigo y hermano, el clásico del humor, así que los quiero mucho y los espero, ya lo sabes, bye.